A mí hay cosas que también me asustan. Por ejemplo, las declaraciones de Pancho, cuando confiesa tener una relación humana con Raúl Castro. Es el Papa. No puede decir que tiene una relación. Confieso, lo confiesa. Me parece horrible. Dice que se siente cercano incluso a los obispos cubanos. ¿Cómo incluso? La palabra incluso me descolocó totalmente. Es como decir, yo me siento bien incluso con los venusinos. Por eso es que él hablaba de relación humana. El verbo obvio no tiene problema. Pero para eso hay que explicarlo todo desde el punto ideológico y es fundamental comprenderlo para poder darle toda la dimensión a este hilo. Vamos a una clave, teología de la liberación. Vamos a otra clave, Leonardo Boff. Son cosas que van en conjunto. Leonardo Boff, conocido como Frei Boff, un obispo rojo, un obispo vermelo, es un comunista. Él agarra todo un festival de Marx, agarra todo un festival de Mancusi, agarra todo un festival de Gramsci y a partir de eso genera una serie de textos que da pie a lo que es la estructura de la teología de la liberación. Por supuesto, esos textos son tan increíblemente salvajes que él es llamado al Vaticano y en ese momento es interpelado por el cardenal Dossel Ratzinger, su santidad benedicto. Por supuesto, se rechaza toda esa cantidad de barbaridad, se le castiga con un daño de silencio, todas las cosas tradicionales que hace la iglesia cuando suceden este tipo de atrocidades. Lamentablemente, él seguía escribiendo cosas de estas y generando todo un movimiento en Brasil, un movimiento que se extendía ya a través de otros esquemas que ya había vivido España y que ya estaba viviendo Colombia con los esquemas de curas obreros y esta cantidad de cosas. Y se fue calibrando y estructurando mejor lo que es la teología de la liberación. Técnicamente deja el sacerdocio en el noventa y pico y allí se dedica más a seguir fortaleciendo lo que en estos días también confesó Lula da Silva. Lula da Silva admite que no puede haber PT partido de los trabajadores sin los planteamientos de Freibov dentro de la teología de la liberación. Entonces, vamos a seguir hilando. Entonces, encontramos todo esto, nos encontramos el rechazo de Joseph Ratzinger a los planteamientos de Leonardo Boff y nos encontramos como el Bergoglio alaba y estructura que como positivo el pensamiento de Leonardo Boff. El pensamiento que dio la base de la tecnología de la liberación, el pensamiento que dio la base de la estructura para el PT, el PT que lleva a la gobernación de Sao Paulo a Lula da Silva. Sao Paulo, sede de lo que es el foro de Sao Paulo, la destrucción de Latinoamérica encabezada y dirigida por Cuba, por los Castro. Es la figura del amigo del Bergoglio. Todo es ideológico. La revolución es una sola. La izquierda, ese hilo rojo, nos está matando. Sí, pero la teoría de la liberación, si no me acuerdo mal, empezó con un grupo de pastores protestantes y después se extendió muchísimo. Sí, la estructura como la monta, lo que pasa es que la gracia de lo que logra hacer Leonardo Boff es esta reestructura, ese es el cuento, buscarle similitudes y meterle marxismo, 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 hasta decir basta, hasta intentar hacer la salvajada que hace Francisco y que hacía Chávez, homologar el cristianismo con el marxismo. Y ahora creo que Boff está viviendo en Colombia. Debe estar, debe estar. Él hace lo que le da la gana con total impulso. Sí, con fondos por todas partes, no con la pobreza franciscana, al haber sido un sacerdote franciscano, de pobreza franciscana nada. Ah, él hará lo mismo que hacía el guerrillero Pepe Mojica, va y se aparece con una sandalia y todo sucio, yo tengo mi bolbajito. Lo que es un resentido criminal. ¿Por qué son todos sucios? Esa es una pregunta que siempre me hice. Es un proceso de identificación. Y ahora lo ves también en esta feminazis que no se bañen, ni tan sucia. Y todo este proceso que va matando la feminidad, que va matando la belleza, que va matando el oro. Tú sabes que en Venezuela hay un humorista genial que se llama Jaime Ballesta y su suegónimo es Otro Bagomas. Él tiene un libro maravilloso que todo el mundo le recomienda, que se llama El Terrorista. En El Terrorista, él narra el momento en que va pasando de París y va detrás de la cortina de hierro, a los tiempos de la lucha soviética. Y él dice que el contraste, cuando se llega a un país después de la cortina de hierro, detrás de la cortina de hierro, después de que viene del fútbol de la ciudad luz de París, lo que siente es que está llegando a un sitio que es gris, oscuro y sucio. Pero la realidad es que todo es gris, oscuro y sucio. ¿Por qué? Porque el socialismo tiene que quebrar el espíritu en todo sentido. Aquí, cuando el chavismo comenzó, agarró una zona de Caracas que se llama El Boulevard de Sabana Grande. Es una cosa que tiene vida propia. Eso es algo muy especial. Y en los buenos tiempos, se dio el lujo de tener hasta Caracas, al principio de lo que sería El Boulevard, hasta un concesionario de Rolls Royce. Entonces, que hoy es una panadera. Bueno, la estructura de esa Caracas que tenía ese brillo y esta zona, Chávez cuando llegó mandó a quitar todos los carteles de los negocios, los carteles comerciales. Y todos los carteles tenían que ser con un marco gris y nada más el nombre del negocio, sin los diseños publicitarios correspondientes. ¿Por qué? Porque todo lo tienes que minar, todo lo tienes que destruir, todo lo tienes que hacer gris, oscuro y sucio. Claro, es la mejor forma de uniformar. Eso. Y matar, matar a la gente. Porque la gracia es la creación para poder hacer este tipo de cosas. Cosas que hoy pueden, tienen otros bemoles y otras cosas, pero es importante entender por qué, por qué un Elon Musk, un Bill Gates, un Steve Jobs pudieron desarrollar lo que pudieron desarrollar. Porque ese país le da la oportunidad de desarrollar, de crecer. Y ese país, que si bien otros países te dan esa misma posibilidad de desarrollar y crecer, en aquel país, en los Estados Unidos, también hay una política de consumo. Y entonces, como hay ese consumo y hay ese poder y esa capacidad, es que nosotros, en el mundo completo, nos beneficiamos de ese genio y de esas oportunidades. Porque si ese genio hubiese nacido en un país igual, con libertades para el desarrollo, si no hubiese habido el consumo para ese tipo de productos, esa avidez por crecer, por vivir, por vivir, es decir, contrario al gris, oscuro y sucio, no pudiésemos disfrutar de esa magia. Entonces, ese balance es lo que hay que eliminar, quebrar. Siempre hay que eliminar al individuo, acabar con él, con sus oportunidades, con su crecimiento, con su vida, con lo que el individuo está destinado a ser un individuo completo, en desarrollo, busca tener familia, que su familia tenga la oportunidad de vivir en una sociedad que funcione y sentirse orgulloso de su nación. Todo eso lo ha destruido el esquema socialista, todo eso ha sido dominado por el máximo social cultural, y todo eso se llega al extremo de hacerlo ley. Nos encontramos con que Hungría quiere hacer defensa de sus valores familiares, y no, Europa le dice que no y la va a llevar a tribunales. Así está el mundo. Hay un diputado nacional en Argentina, dirigente del Frente de Izquierda Unida, Nicolás del Caño. ¿Sabés lo que dijo de Elon Musk? Que es un parásito. Él, que toda su vida vivió gritando abajo a todos, porque sí, de qué hablaban, me opongo, qué están diciendo, más o menos así, lo tilda de parásito. Mira, tiene la seguridad que Chávez hubiese dicho lo mismo. Tiene la seguridad que Chávez hubiese dicho lo mismo. Dicen que él tuvo un padre rico. No te puedo contar la cantidad de gente que conozco, que nació en cuna de oro y cuando murieron los padres, quedaron en la calle porque se gastaron todo. Entonces, que hayas nacido en una buena familia con dinero y lo hayas centuplicado. Caso tú. Eso significa que has trabajado, que no te llovieron las cosas. Tuviste oportunidades, sí, pero supiste aprovecharlas y las aumentaste al infinito. ¿Eso no se valora? No, comunistas no valoran. Les recuerda que los comunistas, dentro de sus distintos esquemas, una de las cosas que atacan es la tradición. Dentro de los esquemas de la tradición, atacan hasta el derecho de la herencia, tal vez si no es para ellos. No, 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 claro. Todo eso, por supuesto, ha atacado. Bueno, hablando de herencias, ¿de qué trabajaron las hijas de Chávez para ser tan ricas? Ellas vendieron a vos. Por supuesto que todo eso es un robo. No es un robo multimillonario. Es una cosa realmente asquerosa. Cuando alguien en el mundo lo recibe, lo que están recibiendo son a delincuentes. Simplemente. A delincuente le deja al narcotraficante. Punto. Esa es la realidad. No se caigan a coas. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo de hoy está rodeado de eso. Ellas no son las únicas. Sigue la pelea del oro en Londres. Sigue la pelea del oro, sigue con los estándares que habíamos dicho. Bueno, mientras se quede en el Reino Unido, ¿está todo bien? Así es. Así es. Y eso es lo que en realidad al final va a suceder. Este tribunal no va a desobedecer lo que todavía es política de Estado, que en la política de Estado está el desconocimiento formal, institucional del chavismo como gobierno. Este tribunal nada más podría cambiar su decisión es en ese momento. Pero este tribunal tampoco le piensa dar el oro en ningún momento al liado. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho desde el principio del 2019, el liado jamás tendría la presidencia efectiva. Es preferible entonces que se quede en el Reino Unido hasta que la situación se encauce. Es que ahorita te dices esa palabra, la situación se encauce. Vamos a pasar un momento por el mundo. El Reino Unido está viviendo su propia tormenta política con la salida de Boris Johnson. En el mismo continente nos encontramos con lo que está sucediendo en Italia, que es realmente impresionante. En el mismo continente vemos las protestas de lo que se está viviendo en Holanda y es una cosa que asusta, que es increíble. El escándalo que está despertando en Alemania es un asunto que se va a llevar por el medio a ese endeble gobierno fráncico. Italia, otro dato. Exactamente, Italia ya la tocamos. Vamos a seguir bajando, vamos a ponernos en paralelo y llegamos a España. Nos encontramos con un Pedro Sánchez diciendo frente al rey de España que España son países libres. Increíble. La única cosa que uno puede colocar ahí en esos puntos de todo lo que vimos de Europa es esto, una unidad cada vez más seria en sus decisiones. Y quizá unas palabras de Abascal donde Abascal, por lo menos en España, habla de una vez de las bombas de relojería que quedarían instaladas al momento que el gobierno de Sánchez salga. ¿Qué es eso? ¿Por qué es tan importante esa frase? Importante porque en España, que el proceso revolucionario todavía no controla absolutamente todo, ya hay gente realmente preocupada por el mañana y esas bombas de relojería. Es lo que yo siempre explico sobre qué es lo que sucede cuando una tiranía toma el poder, cuando un proceso revolucionario toma el poder. En el caso venezolano, el proceso revolucionario tiene todas las estructuras montadas para generar ingobernabilidad. Ingobernabilidad a tal extremo que le permita el retorno electoral y democrático porque el próximo gobierno, si no se actúa dentro del marco de la democracia, sus debilidades van a ser totales y por supuesto va a ser absolutamente inútil. Entonces, ahí Abascal habla sobre, aún dentro del marco de la democracia, su preocupación por esas bombas de relojería. Cuando nosotros pasamos a América Latina completa y no se quiere terminar de comprender cómo es posible que una vuelta electoral de Cristina a esta posición de vicepresidente, no se quiere entender que Evo es el dueño de lo que sucede en Bolivia, después de lo que se vio en Bolivia y está Janine Áñez presa por haber jugado a la democracia. Cuando no se quiere entender que el proceso de lo que está viviendo Colombia es por jugar a la democracia con criminales reconocidos. Cuando Duque dice no, no importa quién sea presidente, puede ser un peneo o puede ser un criminal connotado. Todo eso analiza realidades, va destrozando países, va acabando con el mismo de la lógica. Es muy preocupante porque esa bomba de relojería, en el caso de lo que está viviendo Venezuela, es una bomba limpiar. Es enorme. Si en Venezuela no se hace lo correcto en el momento de la extracción de la tiranía y se impone un gobierno de fuerza, le hace dictadura para intentar mantener la unidad primero, la unidad física del país y comenzar con los procesos de volverla a ser una nación soberana, olvídense de que es la paz. Entonces empecemos a intentar encontrarnos con gente que tiene ya por lo menos una visión y una preocupación con el mañana frente al peligro de lo que significa el mañana. Esa frase de Santiago Abascal revela mucho de los temores de lo que va a vivir España, va a vivir a juro España. Igual nosotros conversamos sobre eso en el 2018 cuando un voto de censura contra Rajoy. Explicábamos que la llegada de Sánchez a la Moncloa traería la unión con todos los movimientos separatistas que de antemano en ese programa en el 2018, en el 2018, hablábamos de que eso iba a generar un proceso de destrucción del reino de España. Aquí se hace cada vez más evidente.